que ha venido la ascensión quien hay, quienes sois de más del 2030 quienes sois que estoy hablando y la mítica que te dice que soy del 2030 yo, soy del 2030 y dice jode que viejo soy dice jode jajajaja que viejo soy jajajaja soy del 713 antes de cristo joder, justo después ah no, soy 713 ah vale, vale, si lo viviste tenías dos años cuando fue la conquista de Al-Andalus y tal pensaba que justo habías nacido antes y digo ya me jodería habermelo perdido, ese es el de la reconquista me cago mi puta madre ese no me gusta estamos que no, que si 711 cuando vino un señor a Berramán y dijo aquí me quedo ah es después es después ah me cago es después claro no, es que el DC el DC no lo tengo yo chanao gente he leído un poco un poco Spiderman mais morales pero de DC me chupa un huevo no vi nada me gusta mucho cuando me coloco así los putos bebés de mierda ¿no? que cuando estás en casa solo con ellos ¿no? está el mítico mítico padre mítico madre que están en casa y vamos la de texto que te dice el bebé de los cojones te cuenta su puta vida mira que es corta todavía y te empieza a contar una historia el otro día me dije escuché en la tele no sé qué y luego cuando viene cuando estás paseando por ahí con el puto niño le dices a tu colega mira tú mira lo que sabe decir el niño y el niño no dice ni una palabra el hijo de puta se calla como un cabrón a ver cuánto crees que podemos dar un aplauso sin que sea a la vez pero lo más juntos posibles pero claro sin que sea a la vez ¿no? tra oh es muy buena igual nos lo mejoramos muy tarde esta ha sido mejor que la otra he he ¡Vamos! Increíble, ¿eh? Te he visto esta mañana un meme que es que los Belenes son los Warhammer de las viejas, ¿no? De tu abuela, ¿no? Y es bastante accurate. Y ahora la verdad que me gustaría ver una batalla entre las fuerzas de la luz de Jesucristo y los Necrones, la verdad. Me gustaría ver un fuerzas de la luz de Jesucristo versus tiranidos. A ver si hay alguien por ahí que tiene ejército y quedamos. Yo tengo tiranidos. Voy a coger al niño Jesús con el mantifex y me lo voy a comer vivo, hijos de puta. Knock, knock, penny. Ay, que me he equivocado, ascensor. Ya he perdido tiempo. A pocudo. Uh, qué gustito, ¿eh? ¡Ole! Qué gustito rompe los calderos ¡Ah, tomamos culo! Ahí rompes así El este ¿Y esto se rompe, qué? Joder Vuelve menos gilipollas No podrá ser Reload de Bobbery Mr. Bobbery Me gusta el nombre Mr. Bobbery Me he ido cinco días de vacaciones Y se me ha olvidado Hablar y escribir Así que No me vengas con trabalenguas A trabalenguas Le vas a tu puta madre Mr. Bobbery Bob Ross Se apellidará Bobbery Bob Ross Bobbery B-R-B Ross Julian Ross Bob Ross Bobbery Este es diplomático No serás tú un diplomático A mí no me llames diplomático, ¿eh? Casi estás hasta tú en la parrilla No puedo hacer todo, gente No puedo, en plan Eh, joder No estás en la casa de Ibai Joder No estás en la parrilla Es por maníacos Joder He pedido hoy En Uber Eats Una puta Amberguesa Y no me la has traído tú Bueno, pues Es que no se puede hacer todo, gente Joder Es que el otro día El otro día soñé Que venías a mi casa A arreglar Una seca de un caldero Y te acabas metiendo en la cama Y luego me desperté Y era mentira Y estoy muy enfadado El mundo onírico No lo Tampoco me da tiempo A transitarlo ¿Qué dice el viejo? Pongo un poquito de petardo Que quiero a ver Que los perros No me gustan los perros Le voy poniendo un poco de veneno Por ahí Por la calle Si puedo matarle perro a la vecina Luego puedo tirar un poquito de cohete Tal Ese soy yo Hidataka Miyazaki Perro no quiero Por algo O sea, quiero decir La rabia contra los perros Está plasmada en los juegos Yo creo que está claro ¿No? O sea Los perros En los juegos de Miyazaki Están representados como Verdaderos hijos de la gran puta Puros villanos El peor enemigo del juego Es porque hay Algún tipo de trauma Yo creo que Una mordida de perro En el brazo Por la noche Por cuando era pequeño Alguna cosa debió pasar Está tonfadao Mírale Mira 360 Mirame Miyazaki 360 Felipe 360 Felipe Uy, me he equivocado Me he puesto pantalones cortos Hoy, pantaloncito corto Yo que Yo ya voy notando Voy notando En las glándulas Medición De calor Frío Comúnmente llamado Temperatura ¿No? Que no deja de ser Una cosa No deja de ser El Pues más calor O más frío ¿No? No sé muy bien Que estaba diciendo La verdad Pero el caso Que De alguna manera No sé que No sé que Manía ¿No? De ponerle nombre A todo ¿No? Y lo que es De simple De simplemente Más menos calor Más menos frío Una mezcla ahí Como el aceite Y el Y el agua Una mezcla ahí Que pues tú ves La diferencia ¿No? No hacía falta ¿No? Pues le llama De temperatura ¿No? Pues a Cosa de temperatura Pues he dicho Joder Está viniendo ya Estoy viniendo ya Está viniendo ya La ausencia de frío Y he dicho Me voy a poner Un pantaloncito corto Ya toca Yo creo El otro día Bajé a A por el pan O no sé qué Manga corta Muy a gusto Dije Ole Pantaloncito corto Sí señora Mira Mira qué pierna Para muchos Es una pesadilla Para otros Su primera paja Siento tu cuerpo Siento tu mente 150 220 Hostia ¿De qué canción es esa? Me gusta muchísimo Esa barra ¿Dónde compraste La camiseta de Farahfel? Si no me acuerdo De lo que he dicho Hace 10 segundos Está jodido Acordarme De dónde la compré Y Si esperabas El giro de Pues mira Has tenido suerte Y me acuerdo No No me acuerdo Aunque espera El otro día Hubo una persona Que me dijo La llevaba puesta Y me dijo Que era de No sé qué tienda Y yo le dije O sea De repente Alguien Se me acerca Y me dice Hostia Qué guapa la camiseta De no sé dónde De no sé qué tienda Y yo Ah sí 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 Pues seguramente Tengas razón Y es de esa tienda Pero yo Personalmente No me acuerdo Es que no me acuerdo Tendrás razón Pero yo no sé nada La verdad Y Y me dijo Y le dije O sea Me vino él a mí A decirme Qué guapa es esta camiseta De no sé qué tienda Y le acabé yo preguntando Oye ¿Me puedes volver a repetir Cómo se llama la tienda Para apuntarla Por si me quiero comprar otra? Y creo que lo tengo por ahí Así que Algún día Algunos días Sin avisar Directo grabado Grabo un día Un grabo Cuatro horas Y lo enchufo A ver si Evidentemente Os daríais cuenta Y más ahora Que lo he dicho He dicho que Igual lo hago O ¿Qué os Que os Que os Que os parece Si Un día Abro directo Y No leo nada El chat Y finjo Que es grabado Pero en realidad No es grabado Volada de cabeza Claro Era una buena idea Hasta que Acabas de revelar Todo el pastel Sin ninguna duda Eres un verdadero Gilipollas imbécil Y Y no tienes remedio No deberías en la calle Porque COVID Bueno salgo Lo mínimo A comprar el pan Y a comprar algo Y alguna tomada De birra tal Y ya estaría Soy un puto cetáceo ¿Cómo voy a salir a la calle Si tengo Branquias Gilipollas ¿Cómo voy a salir a la calle Si Respiro por branquias Que di ser chalao este Me encanta cuando parece que estoy Realmente parece que Parece que estoy borracho Me gusta cuando pasa eso Porque es como O sea De hecho Este fin de semana Me talé En una ocasión Media botella De girebra Y estoy más borracho ahora Que en ese momento De alguna forma No lo sé No sé por qué O sea A nivel espiritualmente Espiritualmente Yo me siento Más borracho ahora Que en ese momento No lo he entendido La verdad Tendremos que ir al médico Me habrá subido ahora Cuatro días después ¿No? Nos está jodiendo La IQ Bueno No se puede joder Lo que no está roto Ah no es No Sí sí Bueno sí No No Eso no es Lo que no está roto No 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 No